La falta del vital líquido en barrios y colonias de la capital. Adelante, Daniel. Gracias, buenos días, compañeros. En estudios principales de HCH Televisión Digital, nos ubicamos a esta hora desde los filtros de El SANA en la colonia Divagna. Nos han reportado esta tremenda botazón de agua potable. Se nos ha explicado que desde ayer, aproximadamente desde la una de la tarde, no ha parado de botarse el agua. De hecho, esta calle, cuando comenzó a botarse el agua, se inundó, se inundó por completo toda esta calle. Y vean ustedes, y es pura agua potable, agua limpia. Aquí ya los vecinos hubieran traído baldes y comenzar a jalar para sus casas, porque esta agua para lavar el patio, para lavar algunas cosas, lavar zapatos, sirve. Amigos, usted vecino de aquí, ¿aproximadamente a qué horas comenzó a botarse el agua aquí? Esta barbaridad de agua. Desde la una de la tarde empezó a botar esto y abajo, abajo, abajo pasó una quebrada y la verdad que es tremendo, tremendo, porque la gente no aguantaba abajo y era botazón de agua. Desde la una de la tarde porque yo salí de trabajar y la verdad que eso no se aguanta y abajo se oye gran chorro, abajo, porque es un baulado que pasa por ahí. Muchas gracias, yo los bendiga, ¿verdad? Y gracias, Maldonado. Terrible botándose el agua y en otros lados hay escasez. La mayoría de las colonias de la capital pasan por problemas de abastecimiento de agua. Claro que sí, porque la verdad que en otros lados por acá se el agua y aquí pues a lo menos hay agua, pero porque está botando, porque está botando, pero en las llaves, en las llaves no hay nada de agua en las llaves abajo, ¿verdad? Y la gente sufre aquí porque viene a tener agua acá arriba con balde. Ni aún así que en las llaves no echan el agua, pero aquí la verdad que no. Aquí una botazón de agua la que tiene, ¿verdad? Gracias. Bueno, compañeros, vean ustedes este testimonio de los vecinos de este sector. Como repito, aquí hay que jalar agua en balde para aprovecharla, porque vean ustedes, si yo fuera vecino aquí hubiera llenado mis dos barriles, por lo menos, compañeros, desde ayer a la una de la tarde ya hubieran arreglado el problema, ya hubieran arreglado el problema, no sé si es alguna tubería que está rota o no sabemos, pero el agua viene del interior de los filtros y se siente el olor a cloro, es pura agua potable y esperamos que las autoridades de la UMA puedan de inmediato arreglar este problema aquí en la colonia de Ivana, porque no es posible que se siga desperdiciando grandes cantidades de agua. Imagínense ustedes desde ayer, desde la una de la tarde a esta hora que les estamos reportando, ustedes es una barbaridad de agua la que ya se ha desperdiciado, botado en este sector de la colonia de Ivana de la capital. Con las imágenes de Alejandro Aguilar a esta hora, yo retorno a los estudios principales. Buenos días.